Estamos con un nuevo video para este hermoso canal Y pues hoy vamos a estar haciendo el reto de Si te ríes, pierdes, challenge Pero, pues para esto se necesita limones Porque cuando yo me ría, voy a agarrar un limón y lo voy a morder O sea, ya he visto que muchas veces me dijeron Bueno, está bien, que no seamos los últimos Bueno, está bien, entonces comenzamos con este maravilloso video Bueno, muy bien, comencemos con mis amigos Con los limones Bien feliz Bueno, ahorita pues todavía no puedo Bueno, ahorita pues como pueden ver ahí Seguido un poco Pero pues les recomiendo que se suscriban Ya que tiene mucha visita Y pues decidí grabarlo en este Entonces, comencemos ¡Mate! 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 No, 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 no. Ok, ya se riendo ahora se riendo. ¿Does that feel good? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ok, 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 ok Sigamos, sigamos No me asustan No me asustan Llevo un limón, llevo un limón No me asusten No me asustan ¿Está bien? Todo es cuando hablamos No me asustan No, no No, no No, no ¿Estamos hablando? No, no Oh, no No No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no, no.